Bienvenidos a los terrenos que alguna vez ocupaba el histórico escenario de las dos torres. Aquel Wembley que tanto fútbol vio ha dado paso a esta nueva y maravillosa obra arquitectónica. Bienvenidos a Wembley Stadium. Será un honor comentar este gran partido. Somos Fernando Palomo con este micrófono y con el otro micrófono. Estará medio tiempo. Para la Supercopa EA, dos grandes candidatos al título se cruzan en estos cuartos de final. Inglaterra que se enfrenta al Arsenal. Ocho equipos, sí señores, ocho solamente quedan y ya están tocando las puertas de la semis. Ya veremos a ver quién tiene más tranquilidad y quién no tiene miedo a arriesgar. Y por ahora sigue con la pelota. Chance de gol para Phil Foley. Oh, buena atajada. Inglaterra que saltará el terreno de juego con este equipo. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. Tomori trabajará junto a John Stones en la defensa. Bellingham saldrá con Declan Rice en la mitad. Un solo punta, Harry Kane. Y así es como va a saltar el Arsenal hoy. All the girls. Estará con Declan Rice en la mitad y tratarán de ayudar a marcar goles al único delantero que tiene el equipo. Ahí lo tienen, señoras y señores, el huracán Harry Kane. Qué facilidad tiene para ir arriba, con tal que haga contacto. Esta acción merece tarjeta. Una pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Walker. Declan Rice no tiene. June Bellingham. La hace bien para interceptar. Se viene y no deja de avanzar. PUDEN. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Es turno del Arsenal de mover la pelota y de darle respuesta a este partido. Rice. Aprovecha la ley de la ventaja el Arsenal. ¡Ahí está el empate! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. Y la pizarra por ahora, 1-1. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Ahí tiene a uno al lado. Turno de Martinelli. ¡Voy y le pida! Tranquilo, le llega el balón a Big Board. Kai Avertz se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Muchísima fuerza en esa falta y si la referenda saca la roca, yo me voy a enojar. Posición adelantada para que quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. ¡Gol! Kein. ¡Saka la recibe! ¡Juega Puder! ¡Perdió la posesión Inglaterra! Tomori Kane con el balón Phil Foley Alexander-Arnold pierde la pelota Inglaterra Dukai Yosaka pierde la pelota el Arsenal ahí tiene con quien apoyarse ya no tiene la pelota Kane rechaza el balón Average Rice se fue con todo a cortarlo ahí está con la pelota después del peligro Declan Rice otra vez la bocha cambia de dueño ese es Kane y va a pegar Harry Kane llega la calma después de esa tapada y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el corner termina así la jugada si la jueza acá no saca tarjeta roja me parece que voy a tirar el café a la basura turno de Martinelli los que se están en el lugar correcto después de esto me imagino que la van a echar juega Rice estupenda la acción para quedarse con el balón hacer un gran trabajo para sumarse todos atacando atento que se viene ha estado maravilloso a la balón La respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Lleve el córner al centro del área Despeja bien la pelota Tienen la bocha y se van volando Regaló la pelota a Inglaterra Martinelli La tiene Hubbard Y se campeontate mano a mano Gran refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Y esto se termina acá Así llegamos al cierre De los primeros 45 ¡Gracias! 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 Para pasar al frente ¡Gracias! 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 un poco no hay pierde la pelota el arsenal el juego es poder ojo que se puede venir la contra turno de Martinelli apenas tropieza pero sigue firme atento a que lo están ahogando con la presión juega Raiz buena forma de cortar el ataque turno de Martinelli se puede venir el empate ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros nunca me imaginé Fernando Ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos impresionante no lo va a perdonar Marito le saca la amarilla no es para sorprenderse muy merecida acá puede venir un contragolpe juega Foden van a dejar al arquero mano a mano dijo arnecido hay que bajar le ha caído bastante mal errar ese disparo en algún momento se equivocará y aceptará entre los tres palos en algún momento se equivocará y aceptará entre los tres palos I said, I don't play Fortnite. I don't play Fortnite. Shoot too fast for me. I don't play Fortnite. Se viene atacando, no está solo. Qué bárbaro cómo se quedó con el balón. En 10 minutos se termina todo. Un callo saca. Y está Declan Rice. Lleva a pegar Harry Kane. Bien ahí el guardamente evitando el peligro. Declan Rice. Es suya la pelota. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? Mete bien la pierna. Es espectacular lo que acaba de ser. Ahí está Harry Kane. Acá gritamos. Muy buena atajada de Terquiro. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente sella la victoria. Así se deshace del balón. Coloca el disparo. Se ha metido bien en el pase. Recupera posición. Qué buen servicio lo deja de carregol. Clarísima oportunidad. Gabriel Jesús. Están diciendo que no a la pelota. ¿Será que lo empatan desde ahí? ¡Gol! ¡Ese empate lo lograron! ¡Sí, señor! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol. Y el silbato que nos cuenta que nos vamos a la larga. Habrá, sí señoras y señores, 30 minutos más de fútbol. ¡Sí, señoras y señores! Igualados todos después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrá suficiente en el tanque Ataca Arsenal por la banda Gabriel Jesus ¿Ya lo vieron como tapó la pelota? Se fue y sacaron desde el fondo Phil Foden Rice King que avanza con la pelota y está invadiendo la zona que le gusta Pero ahí está la defensa logrando recuperar Martin Odeborg Juega Rice Phil Foden Alexander Arnold Puede avanzar un poco más por ahí Le va a pegar Harry Kane Se alejó el pelero con ese cruce Reis Leandro Trussard Con el balón Gabriel Jesus Se está moviendo bien la pelota ¿Habrá algo? Lo tiene Leandro Trussard Va atrás del centro y es bueno Atento que se viene Y era desventajada pero sigue el juego Por ahora y se termina todo Juega Rice Cortando bien Y se metió por ahí Bien hecho en esa Pero la pelota sigue viva Apenas un minuto De tiempo añadido Con ella Trussard Y hasta acá Llegamos con el primer tiempo extra Esto sigue empatado Llegamos con la pelota Comienza ya el segundo tiempo de la larga Ahí ve el ataque del Arsenal Tuvo Spartay Bueno pelota de la espalda Ojo Está complicado Pero lo sigue intentando Recupera muy bien En su propia área Llegaron a presionar arriba El jugador Pierde la pelota del Arsenal Luxo No pudo ser No pudo ser 6 minutos más 6 minutos más por jugarse En esta brillante prórroga Lo tiene Jorginho Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Mira si se tienen ahora la contra A donde saca Acá con este lo ganan Se viene Que momento las cosas que del fútbol Con lo que lo buscaron Con lo mucho que han peleado Parece el triunfo Se les queda a ellos Me parece que con este gol Lo han noqueado al rival Ya no queda nada Para que termine el partido Y este Puede ser el de la victoria Esto está por terminar Inglaterra Que está apretando Necesita uno no más A donde saca Gran error En esa jugada Ahora hay córner Levanta la pelota Y ahora tiene la posesión ¿Qué van a hacer desde acá? Es bueno lo del arquero Sigue el juego Y esa jugada es cosa del pasado Terminó el partido Y ojalá que la reacción De los hinchas No vaya más Marito Bueno la verdad Que no sé si les va a gustar Los comentarios Pero hay muchos que No están de acuerdo En esa tarjeta roja Que no se les va a gustar